¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este canal y el día de hoy vamos a presentar este vehículo Suburban High Country y si tú estás buscando un auto que te dé grandeza, poder y respeto en el camino este vehículo es para ti y recuerda, yo soy el viejo confiable de la descripción automotriz este canal es el OnlyFans de los carros aquí vamos a desnudar por completo el vehículo así es que acompáñame a ver este review bueno y este es uno de esos vehículos que desde donde comencemos a reseñarlo ya sea en la parte lateral, ya sea en la parte trasera en la parte frontal vamos a encontrar diseño, vamos a encontrar asistencias vamos a encontrar muy buen estilo pero vamos a comenzar por el corazón de esta Suburban ¿Qué vamos a encontrar debajo del cofre? vamos a encontrar un motor V8 de 6.2 litros que nos va a dar una potencia de 425 caballos de fuerza y un torque de 460 libras-pie ¿Qué vamos a encontrar por la parte frontal? bueno, vamos a encontrar el logotipo de Chevrolet vamos a encontrar esta parrilla va a tener dos tonalidades vamos a encontrar el color cromo y vamos a encontrar unas incrustaciones en color dorado me gusta la estética que tiene la parrilla además vamos a encontrar la palabra High Country que nos va a hacer referencia a la versión en la que estamos también vamos a encontrar aquí lo que es la cámara esta camioneta viene con visión de 360 así es que vamos a encontrar varias cámaras alrededor del vehículo en cuanto a la iluminación vamos a encontrar estos faros completamente en LED son unos faros pequeños no por ello quiere decir que no tengan buena iluminación al contrario, pero la estética que tienen va muy bien acorde a la camioneta no son unos faros grandes vienen muy estéticos, me gusta este diseño además vamos a encontrar la luz diurna en esta forma prácticamente en V una de las cosas que vamos a encontrar en los faros es este emblema de Chevrolet vamos a tener incrustaciones cromadas y este color negro en la parte de adentro del faro igual de nuevo, una muy buena estética para el vehículo vamos a encontrar lo que son los sensores frontales tenemos cuatro sensores vamos a encontrar esta parte baja del faldón con un estilo aventurero una incrustación en color cromo tiene un frente obviamente estamos hablando de la Suburban un frente bastante, bastante imponente en el cofre también vamos a encontrar estas líneas de carácter además de un diseño un poco ondulado que también le va a dar presencia al vehículo encontramos aquí estas líneas tenemos prácticamente seis líneas de carácter vámonos al costado del vehículo vamos a encontrar unas llantas con rines de acero de 22 pulgadas muy buen tamaño en este caso ya tenemos una llanta Bridgestone vamos a encontrar aquí en esta parte igual una línea de carácter que va a resaltar el contorno de la llanta vamos a encontrar una luz direccional incorporada en esta parte de la carrocería prácticamente bien incrustada en la fascia tenemos en ambos costados el emblema de High Country así como en la puerta vamos a encontrar este emblema de Suburban igual haciéndonos resaltar el estilo del vehículo que tenemos vamos a encontrar esta línea de carácter que prácticamente va a recorrer toda la camioneta de inicio a fin muy buen estilo va a terminar en las calaveras traseras y empieza prácticamente en los faros delanteros vamos a encontrar los espejos laterales al color de la carrocería de hecho va a tener un bitono en este caso tenemos el color blanco con negro va a venir incrustada la luz direccional en LED y vamos a encontrar en esta versión incorporado en él la cámara 360 vamos a encontrar otra línea de carácter que viene en esta parte prácticamente cubre las dos puertas del vehículo hace resaltar de nuevo la estética y vamos a encontrar las manijas al color de la carrocería con esta incrustación en color cromo únicamente para la versión High Sierra y este botón porque tenemos obviamente llave de presencia también vamos a encontrar esta incrustación en color cromo que va a cubrir igual las dos ventanas de hecho va a hacer un giro en esta parte de la ventana también dándole diseño y dándole presencia al vehículo que vamos a encontrar en la parte trasera de esta Suburban de nuevo vamos a encontrar nuestro logotipo de Chevrolet vamos a encontrar este emblema de Suburban bastante grande una vez más haciendo notar el tipo de vehículo que tenemos vamos a encontrar esta moldura en color cromo así como para esta versión vamos a encontrar en esta parte dos cámaras una es la cámara trasera otra es la cámara de visión 360 un detalle curioso de las calaveras es que vamos a encontrar en la parte interna la palabra de Chevrolet en esta incrustación en color cromo esto es en la calavera del lado izquierdo en la calavera del lado derecho vamos a encontrar únicamente el logotipo de Chevrolet con esta incrustación en cromo me gusta, se ve bastante bien son de esos detalles mínimos pero que distinguen al vehículo en la parte baja de la fascia vamos a encontrar igual nuestros sensores de reversa no le podía faltar el detalle deportivo vamos a encontrar cuatro salidas de escape dos de cada lado así como unos reflectores también vamos a encontrar en la parte de arriba este spoiler trasero va a venir incorporada con una tercera luz de stop de nuevo se ve muy bien insisto, ese tinte deportivo que tiene el vehículo hola como están mi nombre es Michelle García soy asesor de ventas de Chevrolet Llanepantla y el día de hoy vamos a hablarles sobre todas las ventajas y virtudes de la nueva Suburban 2021 vamos a empezar por la parte de los acabados en la parte del conductor vamos a manejar una piel con acabados en madera que le hacen ver pues bueno una camioneta bastante lujosa vamos a manejar las manijas en cromo al interior y vamos a manejar pues bueno sus controles respectivos y vamos a manejar dos memorias para los asientos para que cada pasajero pues se sienta muy a gusto en su nueva Chevrolet Suburban 2021 en la parte del tablero vamos a manejar igual el acabado en piel con igual insertos en madera que hacen ver pues la camioneta bastante bonita en la parte del volante vamos a manejar ajuste eléctrico de altura y de profundidad vamos a manejar un volante forrado de piel con algunos insertos en color café y algunos controles al volante vamos a manejar el control de crucero adaptativo que se va a adaptar a cualquier situación vamos a poder encontrar el asistente de colisión frontal vamos a poder encontrar también pues bueno para poder hacer calefactual nuestro volante y de este lado vamos a manejar los controles para la pantalla de info entretenimiento de este lado vamos a manejar el freno de mano solamente por medio de botón vamos a manejar un asistente que es el asistente de abandono de carril el cual también nos va a ayudar a que el volante se ajuste ligeramente para evitar algún tipo de abandono de carril vamos a manejar también el asistente de estacionamiento el ahorro de combustible ahorro de batería el sistema de estabilidad llamado stability track y la ayuda en pendientes en la parte de abajo vamos a encontrar una perilla con los modos de manejo y vamos a encontrar también como queremos tener la tracción si 4x4 4x2 o automática vamos a manejar en el panel de instrumentos una pantalla de 8 pulgadas 100% color en la parte de arriba vamos a encontrar el sistema de onstar que más adelante vamos a hablar de él y podemos encender las luces generales desde la parte de enfrente encenderlas y apagarlas automáticamente se encienden y se apagan todas completamente vamos a poder tener también un confort porque podemos abatir los asientos desde la parte de enfrente solamente los de la tercera fila de este lado podemos manejar el espejo electrocrómico o en su defecto también tenemos una ayuda de este lado en caso de que a lo mejor queramos ver en la parte de atrás la cámara de visión trasera también podemos encenderlo y en la parte de atrás vamos a poder hacer ciertas cosas como poder aumentar el brillo de la luz o bajarlo también podemos hacer zoom y alejarlo y también vamos a poder subir y bajar la vista en caso de requerirlo también vamos a manejar el sistema head up display que es una gran manera también de que nosotros evitemos quitar el contacto de la vista de enfrente en la parte de atrás vamos a manejar una cajuela con apertura de manos libres lo único que tenemos que hacer es pasar el pie y se va a aperturar la cajuela automáticamente de la misma manera una vez que hayamos guardado nuestras cosas podemos cerrarlo de la misma manera solamente pasando el pie y se vuelve a cerrar nuestra cajuela es una gran tecnología que estamos manejando hola que tal mi nombre es Isela Merino asesor comercial de Chevrolet Clanepantla y bueno vamos a empezar por describir el techo panorámico que es una de las cualidades que tiene esta Suburban 2021 en su versión High Country que es la que estamos describiendo cabe resaltar que el techo como ya les comentaba es un techo panorámico que va a funcionar de la siguiente manera y que vamos a poder precisar desde estos botoncitos que encontramos en la parte superior del tablero de este lado vamos a ver que se empieza a recorrer completamente y la apertura se realiza de manera gradual y de este lado vamos a poder establecer la apertura total como pueden apreciar únicamente vamos a tener movible la ventana principal que es la primera de arriba una segunda ventana se va a quedar fija en la segunda instancia vamos a describir lo que es el sistema de info entretenimiento que tenemos vamos a tener varias cualidades la primordial o la que en este caso vamos a presumir mucho de este vehículo Suburban 2021 es nuestro sistema que nos va a permitir tener el control de las dos pantallas que ahorita vamos a presentarles y que tenemos ubicadas en la parte de atrás esto básicamente nos va a proporcionar que las personas que viajan en las partes de atrás en este caso en los asientos en la segunda fila tengan esta pantalla y puedan manipularla a manera de que puedan ver videos incluso puedan conectar algún videojuego etc nosotros desde la parte frontal vamos a poder manipular podemos apagar encender e incluso bloquear la pantalla para que el usuario no lo pueda utilizar y de igual manera podemos hacer la cancelación de los sonidos completamente y de esa manera nosotros ya lo podemos también controlar así como los usuarios de atrás pueden controlar independientemente vamos a tener el sistema de navegación como pueden observar necesitamos una tarjeta esta tarjeta se consigue de manera independiente en el área de refacciones que vamos a poder incluir como un accesorio adicional sin embargo bueno tenemos nosotros también la presencia del sistema del OnStar que vamos a conjugar un poquito con el tema del botoncito negro que me va a servir básicamente también para poder hacer en conjunto ya sea una de dos podemos utilizar este botoncito que va a funcionar con el sistema de OnStar que ahorita vamos a conocer más a detalle o bien incluyendo la tarjeta vamos a poder vincular nuestra manipulación de mapas de navegación de manera independiente otra de las cualidades que vamos a encontrar ya dentro de la pantalla táctil son funciones muy básicas que básicamente ya vamos a encontrar como es el sistema de audio el sistema de aire acondicionado que también vamos a poder manipular desde este entorno apagar encender e incluso subir la temperatura el sistema de audio que compone esta camioneta es de 10 bocinas en las cuales vamos a encontrar 3 en la parte de enfrente vamos a encontrar 2 en la parte lateral para el conductor y el copiloto en la segunda fila vamos a encontrar otras 2 y las otras restantes van a estar básicamente colocadas en la parte de atrás bien de este lado tenemos las pantallas que son de 12 pulgadas y están ubicadas en la parte de atrás para los usuarios de la segunda fila podemos nosotros tener el control absoluto para poder encender o apagar la pantalla desde este botoncito tenemos integrado también la funcionalidad para un dispositivo auricular que en este caso son los audífonos y como podemos apreciar en este contexto vincular un video a partir de una memoria usb y tenemos dos entradas para poder vincular la entrada hdmi en este caso tenemos las dos entradas programadas de este lado dos entradas tipo a y dos entradas tipo c para que a partir de este pequeño tablero podamos contextualizar nuestro sistema de pantalla también nosotros de manera independiente podemos hacer nuestra propia navegación para saber cuánto tiempo nos falta para llegar a una cierta ubicación poder escuchar música y bueno en la parte de configuración voy a poder establecer el brillo de la pantalla la configuración del sistema de bluetooth y bueno en base a eso en la reproducción del video entre otras cualidades que también vamos a poder manifestar en esta pantalla exclusivamente para las personas que viajan en el espacio de atrás bueno amigos pues estamos a bordo de esta suburban high country y estoy acompañado de violeta avila asesor comercial de chevroletal nepantla quien nos va a dar una referencia de los costos del vehículo bienvenida violeta hola mucho gusto y pues mi nombre es violeta avila soy ejecutiva de aquí del área de ventas de chevroletal nepantla y pues en esta ocasión les voy a dar los costos de la nueva high country suburban ok cuéntanos un poquito antes de que merece el costo porque me compraría esta suburban pues esta suburban es un diseño muy versátil como lo puede tener una familia entera lo puede tener un ejecutivo lo puede tener muchas personas que tengan la posibilidad de comprar esta camioneta porque su diseño es muy versátil es muy familiar y pues tiene un diseño muy lujoso ok bueno cuéntame en que precio se encuentra ahorita esta camioneta esta camioneta se encuentra en un precio aproximado de 1.727.900 pesos desde un contado financiado y por leasing que leasing es un arrendamiento ok y aquí bueno por ejemplo para poder adquirirla el enganche de cuanto estamos hablando desde un 10% de enganche tu puedes adquirir esta camioneta sin ningún problema obviamente que tengas buena historia el crediticio te puedo mencionar que no necesita tanto accesorizarse pero pues contamos con el área de accesorios y podemos accesorizar la camioneta más de lo que pues puede ser un blindaje puede ser ya sea un corbatín ya sea este pues la parrilla para las las maletas tiene muchas ventajas esta camioneta que se puede utilizar de diferentes modos muchas personas por ejemplo los clientes que tienen su empresa de seguridad privada la blindan las familias pues les ponen parrillas para sus maletas entonces depende pues a la persona a quien va dirigida ok y bueno en cuanto al tema de mantenimientos cada cuando se daría el mantenimiento cual serían los costos de estos mantenimientos para este vehículo ok te explico el primero que nos pide la agencia de ley es el de los 6 mil kilómetros los primeros 6 mil kilómetros te están dando un precio de mil 919 pesos aquí en la agencia son los primeros 6 mil kilómetros de ahí cada 12 mil kilómetros los 12 mil kilómetros tienen un aproximado de dos mil 269 pesos aquí en la agencia si te das cuenta es un precio muy barato en comparación de otros coches que pues al ser una camioneta de un millón 727 mil 900 pesos sus costos en servicios son muy baratos porque pues realmente la camioneta te va a durar el uso que tú le des si claro es realmente un vehículo pues ya de otra economía diferente y obviamente pues por el precio vamos a obtener un muy buen vehículo ya lo estuvimos describiendo buen motor buenas tecnologías buenas asistencias ya creo que como tú bien lo dices es un vehículo completo es un vehículo versátil que nos va a dar muchísimas experiencias no solamente de manejo sino la habitabilidad es buena y todo todo lo que viene incorporado en el vehículo es de muy buena calidad lo bueno déjenme decirles algo si realmente yo sé que a lo mejor me meto aquí en un problema con la gente de Chevrolet en Pantla si hay algo que le falta al vehículo quiero mencionarlo que eso no me gustó tanto y es que pues falta que esté yo como conductor o yo o yo eso a mí también no me gusta si al final es lo único que le faltaría si también al final y que yo aprenda a manejar una camionetota si no la verdad es que es una de las camionetas que yo creo desde mi infancia he visto pasar de generación en generación la primer camioneta que yo vi suburban hace mucho tiempo es una anécdota que te voy a contar la tuvo un familiar mío y pues a mí me encantaba la camioneta y yo decía no yo algún día voy a subirme a una camioneta así y aquí ando si aquí estamos ya estamos arriba de una camioneta suburban high sierra pues ya es un reto cumplido si reto cumplido bueno pues algo más que quieras agregar violeta pues nada que se acerquen aquí a la agencia de chevrolet la nepantla estamos ubicados aquí sobre mario colín avenida presidente de juárez en frente del burger king y pues nosotros los vamos a atender cualquier asesor está capacitado totalmente para que lo puedan atender personalmente y pues profesionalmente igual mi compañera michi hice ellas también son pues asesoras de aquí de la agencia pero igual tenemos por mencionar algunos asesores muy este pues capacitados para para la compra de este vehículo si deseas más información puedes visitarnos mi nombre es Gisela Merino violeta ávila michel garcía solo aquí en chevrolet la nepantla ok bueno pues muchísimas gracias este violeta por prestarnos el vehículo muchísimas gracias a chevrolet la nepantla por dejarnos hacer la descripción y pues gracias gracias y vengan a subirse aquí a la high country vamos a dejar los datos para que puedan contactar a cualquiera de las tres asesoras y puedan venir a hacer su prueba de manejo de todas maneras si están buscando un vehículo de una gama más abajo o alguna otra camioneta que no esté en este segmento acérquense con ellas les van a dar insisto toda la información correspondiente de cualquiera de los autos de chevrolet así es que pues muchísimas gracias y recuerda suscribirte a nuestro canal si te gustó el video compártelo por favor y por favor por favor dale al botón suscribir que está científicamente comprobado que si tú le das en este momento al botón suscribir tu vehículo te va a durar muchísimo más gracias nos estamos viendo hasta el próximo episodio adiós